Bienvenidos Cinefilos a Lee Cinema. Hoy les traigo un pequeño video mostrando mis personajes femeninos favoritos del mundo del cine. Espero les guste y comenzamos. Sin lugar a dudas, Ripley es uno de los personajes femeninos más épicos del cine. ¿Y por qué? Pues la misma película te responde, pues vive literalmente el infierno en el espacio. Enfrenta a uno de los monstruos más temidos en el cine, el xenomorfo. Con una evolución constante durante la película, este personaje mostrará que no es necesario tener superpoderes para lograr luchar y sobrevivir a una fuerza monstruosamente maligna como es el xenomorfo. A pesar del miedo, la angustia, la constante persecución, Ripley no solo se dedicó a huir, sino a plantarle cara y derrotarlo. Sarah Connor, un personaje que es una explosión de emociones. Muestra la fortaleza de una madre para mantener vivo a su hijo, quien en el futuro sería el líder de la resistencia contra las máquinas. Luchando no solo contra personajes quienes la tildan de loca, sino también con la temible y poderosa fuerza de Skynet, quien manda a los Terminators para matarla a ella y a su hijo. Sin duda, su fortaleza y tenacidad determinarían el importante rol que cumple dentro de la saga y cómo es que él luchará, sin importar a quién o a qué le pongan en su camino, para proteger a su hijo. Beatrix Kido, una de las más sanguinarias y con más determinación en el mundo del cine. Sobreviviente a una herida mortal, Beatrix no durará en recorrer el camino de la venganza para así cumplir sus objetivos, sin importar quién se interponga en su camino o cuántos intenten detenerla. Un personaje que mostraría cómo se convierte poco a poco en una fuerza imparable, únicamente para cumplir su venganza y recuperar a su hija, mostrando un sinfín de habilidades y un control total ante cualquier adversidad. Furiosa, un personaje que no solo mostrará ser una sobreviviente en un mundo post-apocalíptico, sino que también mostrará una fortaleza única para enfrentar a un poderoso antagonista y así buscar la libertad de ella y sus compañeras. Furiosa cumpliría un rol importante en la historia, ya que guiaría a sus compañeras a que éstas crezcan como personajes, al mismo tiempo que las protegería en las largas persecuciones en el desierto. Eowyn, la dama blanca de Rohan. Un personaje que no tuvo que ser protagonista para hacer lo que ningún hombre podía ser. Con alma de guerrera se enfrentó a aquel que llamaban el rey brujo, a aquel que ningún hombre podía matar. Superando el miedo protegió a su rey y familiar y ayudada por su compañero hobbit marcaría el fin del capitán de la desesperación, dejándonos una frase muy impactante y determinante. Yo no soy un hombre. Y estas fueron las cinco personajes femeninas del mundo del cine que son mis favoritas. Si te ha gustado el video, por favor deja tu like y coméntanos quién es tu personaje femenino del mundo del cine. Recuerda compartir y darle seguir a nuestra página del cinema. Nos vemos en el siguiente video o recomendación cinefilos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!